Comenzamos el tema 1. Estructura atómica. En este tema vamos a ver modelos atómicos y nos vamos a centrar en el modelo de Bohr. Pero para poder entender este modelo necesitamos repasar una serie de conceptos previos. Conceptos previos que los que han cursado física este año los dominan, pero el resto pues necesita recordarlos un poco. Veis aquí que es eso del espectro electromagnético, carácter ondulator y corpuscular de la radiación electromagnética, que es un espectro atómico de emisión y que es un espectro atómico de absorción. Pensad que el éxito del modelo de Bohr es justamente que fue el primer modelo capaz de explicar el espectro de un átomo. Solo explicó el del hidrógeno pero fue capaz de explicar ese espectro. Entonces tendremos que ver qué es un espectro para entender el éxito del modelo. Bien, empezamos por ver lo que es el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas son ondas que son capaces de viajar en el vacío. No necesitan un medio material para desplazarse. No son como el sonido que requieren de ese medio y que si no hay un medio el sonido no puede viajar. Pues las ondas electromagnéticas viajan en el vacío. Deben su nombre a que son ondas en las que lo que oscila es un campo eléctrico y un campo magnético. Pero bueno, nosotros nos vamos a meter en eso. Sí que nos vamos a tener que aprender que todas ellas viajan a la misma velocidad en el vacío, lo que es 300.000 kilómetros por segundo. Un número que aunque venga en los ejercicios del ABAU debemos de conocer. ¿Vale? En un segundo cualquier onda electromagnética recorre 300.000 kilómetros. Estos nombres os van a sonar. Ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Son las distintas ondas electromagnéticas que existen. Pues dependiendo de la longitud de onda que ahora veremos lo que es, las ondas electromagnéticas tienen estos nombres. Las ondas de radio, las que oscilan entre longitudes de onda, pues veis aquí casi casi del orden de a lo mejor incluso un metro. Las de microondas del orden de centímetros, infrarrojo más pequeño, luz visible. La luz visible tiene una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros que luego en la pizarra os explicaré lo que es. Es decir, longitudes de onda que yo aquí no podría pintar. Ultravioleta aún más pequeño, más pequeño y más pequeño los rayos gamma, todavía más pequeñas, ¿de acuerdo? Pues bien, primero, la energía aumenta hacia la derecha y la longitud de onda aumenta hacia la izquierda. La energía que tienen los rayos gamma o los rayos X, que son ondas electromagnéticas con longitudes de onda muy pequeña, es muchísimo mayor que la energía que pueden tener las ondas de radio, que sabéis que nos están atravesando continuamente y no nos causan ningún daño. Todas se parecen, o sea, todos son similares, tienen las mismas características excepto la longitud de onda. Y el que cambie la longitud de onda hace que vaya a cambiar muchísimo la energía que tienen esas ondas. Bueno, pues ¿qué es la longitud de onda de la que estoy hablando? Primero, saber que se representa por esta letra griega que estoy señalando con el ratón. Es lambda, ¿vale? Y es la distancia entre dos crestas, de aquí a aquí, o entre dos valles, de aquí a aquí. Esta onda primera que está dibujada es más larga que la segunda que tiene una longitud de onda, como veis, más pequeña. Evidentemente, si yo quisiera pintar la luz visible, insisto, no podría dibujarlo porque la distancia desde esta cresta hasta esta es tan pequeña que dibujada sería un punto encima del otro, ¿vale? Ya que la longitud de onda de la luz que veo, y será muy importante para los obridos de Lavau tenerlo en la cabeza, lo voy a repetir estos días muchísimo, entre 400 y 700 nanómetros. Ya que estáis viendo aquí el arcoíris, fijaros que el 700 nanómetros va a estar en el rojo, perdón, y el 400 en el azul, azul-violeta. Si esto se llama ultravioleta, ¿por qué será? Pues porque está más allá de la luz violeta. Esta será la luz violeta, luego va el azul, verde, etcétera. Y es que aquí, esto es rojo, aquí no se ve muy bien. La verdad es que en esta transparencia esto no parece rojo, pero esto es rojo. ¿Y el infrarrojo qué quiere decir? Pues que está más allá del rojo. Los extremos del arcoíris son el rojo, aunque aquí no lo parezca, y el violeta, ¿vale? El rojo y el violeta. El violeta tiene longitud de onda la más pequeña, la más pequeña, repito, que el ojo puede ver, ¿vale? Y el rojo tiene la longitud de onda más grande que el ojo puede ver. Bien, pues este estaría del orden de los 700 nanómetros, ahora recordaremos lo que es eso de nanómetro. Y esto estaría del orden de 400 nanómetros. Más bajo del 400 ya sería ultravioleta y más grande del 700 sería el infrarrojo. Bien, en esta ecuación que aparece aquí, que estoy señalando con el ratón, cuidado, porque hay dos letras que alguno me va a decir si es la misma. No, 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 no. Una cosa es la V y otra cosa es la NU, que es una letra griega que representa la frecuencia de una radiación. Es verdad que en presa parecen lo mismo. Nosotros vamos cuando escribamos a hacerlas muy distintas para no equivocarnos. Y la verdad es que cuando hablamos de ondas electromagnéticas a la velocidad, pues no se la suele representar por V y así no nos equivocamos, sino por C. 300.000 kilómetros recorren un segundo cualquiera de estas ondas electromagnéticas, ¿vale? Y la vamos a representar por la C minúscula en los ejercicios. Es verdad que cuando hablemos de la velocidad del electrón, que va a salir también, pues sí que la representaremos por V. Y en las mismas ecuaciones aparecerá a veces la velocidad del electrón con una V y la frecuencia de una onda electromagnética con la NU. Entonces habrá que tener cuidado. Vale, vamos a seguir y nos vamos a pasar un momento a la pizarra. Aquí en la pizarra estamos viendo ahora dos ondas de diferente longitud de onda que os he dibujado. Vamos a suponer que ha pasado un segundo desde que la onda partió de aquí y ha llegado ahí. Vamos a escribirnoslo. Suponemos que ha pasado un segundo y que ha recorrido dos metros. Evidentemente no es una onda electromagnética porque si lo fuera, esta distancia desde aquí hasta aquí sería 300.000 kilómetros. Luego, esto no son ondas electromagnéticas, pero para explicar el concepto de frecuencia y trabajar con números mucho más pequeños, me sirve cualquier onda. Ahora, estamos diciendo que desde aquí, a ver, desde aquí hasta aquí, estamos suponiendo que esta distancia de aquí a aquí es de dos metros. De acuerdo, de aquí a aquí dos metros y que ha tardado un segundo en recorrerlo. Se llama periodo y se representa por una T mayúscula al tiempo que tarda la onda en recorrer un espacio igual a lambda. ¿Qué es lambda? Vale, pues lambda sería desde aquí hasta aquí. Esto es la longitud de onda. Se representa por la letra griega lambda. Por favor, hacerla así, no al revés, que alguno siempre el palo largo lo pone al revés. Lambda. Eso es la longitud de onda. Bien, ¿cuál sería la longitud de onda de esta onda que acabo de pintar? Sabiendo que de aquí a aquí hay dos metros, ¿cuál sería la longitud de onda? Y luego calculamos el periodo y la frecuencia. A ver, la longitud de onda. Si estos son dos metros, si os fijáis, ¿cuántas longitudes de onda hay aquí? Pues desde aquí hasta aquí hay una, dos, tres y cuatro. Por cierto, eso se llama frecuencia y fijaros la letra griega nu. Qué diferente la vamos a hacer de la v para no confundirnos. Cuatro es el número de longitudes de onda que la onda recorre en un segundo. Tiene que ser en un segundo. ¿Cuántas longitudes de onda, cuántos trocitos iguales a la longitud de onda la onda es capaz de recorrer en un segundo? Esta onda que he pintado, suponiendo que en un segundo recorre todo ese espacio, pues ha recorrido cuatro veces su longitud de onda. Luego se dice que la frecuencia de la onda es cuatro. ¿Cuál es la unidad? Pues como son cuatro landas cada segundo y el lambda no es una unidad, pues cuatro segundos a la menos uno, ¿vale? Cuatro landas en cada segundo. Y el segundo a la menos uno tiene nombre, se llama hercios. Y evidentemente a todo el mundo le suena de las emisoras de radio que emiten a tantos megahercios, pues es la frecuencia de esas ondas de radio. Bueno, a ver, la longitud de onda, estamos diciendo que si todo esto desde aquí hasta aquí son dos metros, pues está claro que esto sería medio metro, medio metro, medio metro, medio metro y medio metro. Eso sería la longitud de onda de esta onda, 0,5 metros. El periodo, a ver si me entendéis, es el tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la onda. ¿Cuánto habría tardado en ir desde aquí hasta aquí? Fijaros que ha tardado un segundo en hacer todo esto. En hacer todo esto ha tardado un segundo. Pues ¿cuánto habría tardado en ir desde aquí hasta aquí, que es una longitud de onda? Pues un cuarto. Segundos. Fijaros que periodo y frecuencia siempre son inversos. Siempre. La frecuencia es el número de landas que recorren un segundo y por lo tanto, ¿cuánto tiempo tardo en recorrer una longitud de onda? O sea, es justo lo opuesto. Esto lo veo muy bien con una regla de tres. Fijaros lo que os estoy diciendo. Os estoy diciendo que el periodo es el tiempo, luego son los segundos. T segundos. Que la onda tarda en recorrer una distancia que es igual a una vez lambda y que se llama frecuencia al número de landas que recorre en un segundo. Luego, en un segundo, ¿cuántas landas recorre? Esto es lo que se llama la frecuencia. Si despejáis de aquí, la frecuencia es uno por uno entre t. Siempre son inversos, siempre. La frecuencia es uno partido por el periodo. Todo esto que estoy explicando está en la página 4 del libro amarillo. Recuerda, conceptos previos necesarios. Repito, página 4 del libro amarillo. La frecuencia uno partido por el periodo o el periodo uno partido por la frecuencia. Ahora vamos a razonar la velocidad que relación tiene con esto. En este caso no la voy a representar por C porque no es una onda electromagnética. La voy a representar por V, no confundir con esta otra letra griega. La velocidad. Las ondas viajan a velocidad constante, movimiento uniforme. Y la velocidad en el movimiento uniforme, la ecuación no puede ser más simple, espacio entre tiempo. Muy sencilla. A ver, esto es importantísimo porque salen todos los ejercicios, así que aprenderlo ya. Cuando el espacio que recorre una onda coincide con su longitud de onda, coincide con lo que mide su longitud de onda, el tiempo que tarda en recorrerlo se llama periodo. Y como la inversa del periodo es la frecuencia, llego a esta ecuación fundamentalísima que es que la velocidad de una onda es su longitud de onda por su frecuencia. Fundamental. Cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la frecuencia. Ahora lo vamos a comprobar, para eso os he dibujado dos ondas. Mayor longitud de onda, menor frecuencia. Si una crece, la otra decrece. El producto de las dos siempre es la velocidad, que en el caso de las ondas electromagnéticas es 300.000 kilómetros por segundo. Nos fijamos en esta otra onda. Vamos a suponer que lleva la misma velocidad, por lo tanto, recorre el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Qué espacio hemos supuesto que era este? Dos metros, ¿vale? Acordaros, dos metros. Hemos supuesto que tardaba un segundo. Luego, la velocidad de esta onda es dos metros recorre cada segundo. Dos metros por segundo. La velocidad, ¿vale? De las dos. Dos metros por segundo. Pero, estáis viendo que aquí la longitud de onda es mucho más pequeña. Y por lo tanto, la frecuencia va a ser mucho más grande. ¿Cuánto vale esta longitud de onda en este caso? Bien, vamos a ver cuántas longitudes donde hay aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, eso sería la frecuencia. Eso sería la frecuencia. A ver, la frecuencia de esta onda sería ocho longitudes de onda recorre cada segundo. Es decir, ocho hercios o segundos a la menos uno. Esa es la frecuencia. La longitud de onda, pues si estos son dos metros y aquí hay ocho, pues dos entre ocho son cero veinticinco metros. Eso sería lo que mide esta distancia de una cresta a la otra. Bueno, cero veinticinco metros. El periodo de esta segunda onda que he pintado es el tiempo que tarda la onda en recorrer una lambda. ¿Vale? Si ha tardado un segundo en recorrer ocho, pues ¿cuánto tiempo tarda en recorrer una lambda? Un octavo. Acordaros, siempre son inversos. Periodo y frecuencia siempre son inversos. La velocidad, perdón, que la vamos a presentar con v, solamente es con c cuando es una onda electromagnética, sería el espacio entre el tiempo. ¿Vale? Luego dos partido uno, dos. Pero fijaros cómo es lambda partido el periodo o lambda por nu. lambda es cero veinticinco, eso es lambda, cero veinticinco. Y nu es ocho. Total dos, dos metros por segundo. Así que efectivamente, la velocidad de una onda siempre va a ser la onda por nu. Es una ecuación muy importante que vamos a necesitar prácticamente en todos los ejercicios. Acordaros que cuanto mayor sea la longitud de onda, y aquí tenéis una onda con una longitud de onda mucho más grande que aquí, cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la frecuencia. Lógico. O sea, si yo pintara aquí ahora una onda muchísimo más grande, de longitud de onda muchísimo más grande, vamos a ver si, o sea, si yo pintara aquí una longitud de onda enorme así, pues cómo iba a ser su frecuencia, que es el número de longitudes de onda que recorre en un segundo, pues muchísimo más pequeña. Lógicamente, porque todas las ondas que vamos a estudiar, que son electromagnéticas, viajan a trescientos mil kilómetros por segundo, luego tardan lo mismo en recorrer el mismo espacio. La velocidad va a ser la misma. Si la longitud de onda es muy larga, el número de longitudes de onda que va a haber en ese espacio es muy pequeña. Si la longitud de onda es pequeña, el número de longitudes de onda que va a haber en ese mismo espacio es mucho más grande. Velocidad, espacio entre tiempo, longitud de onda entre periodo, la inversa del periodo de la frecuencia, luego velocidad, longitud de onda por frecuencia. A ver, cuando realmente tengo luz visible, que son las únicas ondas electromagnéticas que nuestro ojo ve, esta longitud de onda, os decía antes que para los ejercicios será útil, está entre cuatrocientos y setecientos, entre cuatrocientos nanómetros y setecientos nanómetros. ¿Y qué es eso? El nanómetro es diez a la menos nueve metros. Es decir, es muy, muy pequeño. Y las longitudes de onda, de las ondas que nosotros podemos ver con los ojos, son muy pequeñas. No podría representarlo aquí. Estas son las que corresponden a la luz visible. ¿Vale? Y acordaros del espectro electromagnético que acabamos de ver. Si pintamos hacia la derecha, las que tienen más energía, aquí estarían rayos X, rayos gamma. La luz visible está aquí. Bien, pues aquí estaría el violeta. El violeta. Y aquí estaría el rojo. Luego esto sería ultravioleta y esto sería el infrarrojo. ¿Vale? Pues mayor energía significa menor frecuencia. Perdón, menor longitud de onda. La longitud de onda aumenta hacia la izquierda. La longitud de onda y la energía y la frecuencia aumentan hacia la derecha. ¿Vale? O sea, recordar que menor longitud de onda implica mayor frecuencia y mayor frecuencia implica mayor energía. Bien, pues el violeta corresponderá al 400. Aquí estaríamos en el 400 nanómetros, violeta. Y en el rojo estaríamos en el 700 nanómetros. ¿Vale? El ultravioleta sería el 300 o 200 nanómetros. El infrarrojo pues estaría en el 800 más allá. Nanómetros. Y cuanto más pequeña es la longitud de onda, más grande es la frecuencia y la energía. ¿Vale? Ese era uno de los conceptos fundamentales que teníamos que ver. El otro concepto muy importante que teníamos que estudiar ahora es el efecto fotoeléctrico. Para poder entender la doble naturaleza dual o corpuscular que tiene la radiación electromagnética. A ver, la radiación electromagnética, estoy diciendo que es una onda. Pues bien, a veces hay experimentos en los que se nos comporta como si fuera una onda. Con tal longitud de onda, tal frecuencia. Pero hay otros en los que se comporta como si tuviera una naturaleza corpuscular. Como si estuviera formada por corpúsculos de energía que denominamos fotones. Y para poder entender eso, pues nos vamos a ir a otra pizarra ahora. Bueno, el efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de un metal cuando se le hace incidir, como aparece aquí, pues o luz o radiación ultravioleta. Lo hacemos incidir sobre un metal. Esto sería una lámina de un metal y salen electrones. Este efecto que consiguió explicar Einstein en 1905 le valió el premio Nobel en 1921. Pensar que Einstein solo recibió el premio Nobel por explicar este efecto. Ahora vamos a comentar aquí qué es. No ha recibido el premio Nobel nunca por su teoría de la relatividad, aunque eso es lo que le ha hecho famoso, sino por explicar esto. Y es que es el experimento que demuestra que la luz, pues en ciertas ocasiones, como aquí, no se está comportando como formada por ondas, sino formada por esas partículas de energía o fotones. Es decir, si este es el metal, le veis aquí abajo esta lámina de metal, nos estamos preguntando si lo que está llegando ahí son ondas o son partículas de energía. Y descartó que fueran ondas por lo siguiente que vamos a ver ahora. O sea, esto se descartó. En ese momento la luz no se está comportando como si fueran ondas. ¿Y cómo lo justificó? Bien, lo que se hacía era ver cuántos electrones salían según la luz que le estábamos haciendo llegar al metal y a qué velocidad salían esos electrones. Si resulta que la luz o en general la radiación electromagnética en ese momento fuera una onda, pues esa energía que llega se estaría acumulando, se estaría acumulando, se estaría acumulando. Y a lo mejor, pues no inmediatamente, pero si nosotros estamos enviando energía en forma de ondas durante mucho tiempo a una superficie, pues conseguiríamos siempre arrancar electrones. Aunque fueran menos, aunque tardáramos más, pero lo conseguiríamos. Y sin embargo, os voy a mostrar ahora las gráficas que se vieron. Fijaros estas gráficas que se observaban. Se observaban que los electrones que salían eran cero, 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 estas frecuencias, estos números de electrones emitidos, hasta que se superaba una frecuencia que se llama frecuencia umbral. Cuando la radiación electromagnética que hacemos incidir sobre el metal supera a una frecuencia, que es la umbral, que esa es diferente para cada metal, empiezan a salir electrones. Pero fijaros que si yo aumento la frecuencia, no salen más. A ver, traduzco. Imaginaros que con luz azul, yo con una linterna de luz azul, un foco, una bombilla de luz azul, sobre un metal ya se establece esa emisión de electrones. Bien, pues si en vez de luz azul pongo luz violeta que tiene una menor longitud de onda y mayor frecuencia, también saldrán electrones, pero los mismos. Y si en vez de luz ultravioleta pongo ultravioleta, pues también saldrán electrones, pero los mismos. Y si yo pongo luz verde, si hemos quedado que a partir del azul salía, si pongo luz verde o luz roja, pues que no salen, cero, no se emiten. Entonces, esto está contradiciendo con el concepto de energía que llega en forma continua. Si resulta que la energía llegara, sí, no en forma de paquetes, sino en forma continua como onda, pues no tendría sentido que no salieran, no salieran, no salieran. Y luego que diera lo mismo, que incidiéramos con luz azul, violeta, ultravioleta, etcétera, de más energía. Y fijaros la velocidad a la que salen esos electrones. Fijaros aquí. ¿A qué velocidad salen esos electrones? Pues claro, cuando no salen a ninguna, porque si no salen no tienen velocidad. Pero ahí sí que empieza a aumentar la velocidad con la que salen los electrones según crece la frecuencia de la radiación. Es decir, que si con luz azul consigo que salgan, con luz violeta salen, pero con más velocidad, aunque salen los mismos. Con ultravioleta salen con más velocidad, aunque salen los mismos. Bien, vamos a volver a la pizarra y vamos a ver qué explicación le dio Einstein a todo esto. Vale, pues la explicación que le dio Einstein es suponer que la energía estaba llegando en forma de fotones. Que cada fotón solo puede interaccionar con un electrón. O sea, llega el fotón, el electrón está aquí, vale, nos llega el fotón y, perdón, el electrón está aquí y le arranca o no le arranca. Y de qué depende. Si la energía que tiene este fotón es mayor que la energía que hace falta para extraer el electrón, le arranca. Y si no, da igual que en vez de llegar uno, lleguen 500. Da igual. Es decir, no importa la intensidad de la luz, sino su frecuencia. Se importa el color, no la intensidad. Tú puedes tener un azul de un color determinado y te puedes tener un azul más intenso del mismo color, que querrá decir que están llegando más fotones por segundo, pero da igual. Porque el número de fotones no importa, ya que cada fotón de estos interacciona con un electrón. Y o tiene la energía suficiente para arrancar a ese electrón o no lo tiene. Es decir, la energía que tiene un fotón tiene que ser suficiente para arrancar el electrón. ¿Y cómo se llama la energía que hace falta para arrancar el electrón del átomo? Como ya lo hemos visto en el tema anterior, energía de ionización. ¿Vale? Pues tiene que ser, como mínimo, igual a la energía de ionización. Como mínimo. Y el resto de energía, el resto de esa energía, es la energía cinética con la que sale el electrón. Un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. Si resulta que en vez de llegar un fotón, llegan 14 fotones, pues arrancarán 14 electrones. Este arrancará otro, este arrancará otro, este arrancará otro. Pero cada fotón tiene que tener, como mínimo, una energía de ionización. O sea, tiene que tener una energía superior a la energía de ionización, superior a ella. Y la energía de ionización, pues depende del elemento, ya lo hemos visto. No es lo mismo la energía de ionización del rubidio, pues que del cesio. No es lo mismo. Bien, la energía que tiene un fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación cuando esa luz se comporta como si fuera una onda. O sea, estamos mezclando el concepto corpuscular con el concepto ondulatorio. Estoy diciendo que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación cuando la entendemos como onda. Y esa constante de proporcionalidad se representa por h y es una constante universal importantísima que pasó desapercibida hasta principios del siglo XX por su pequeñísimo valor. Hoy día, la constante de Planck es una constante universal que está absolutamente en todas las ecuaciones de nuestro modelo actual. Es 6,62 por 10 elevado a menos 34. Fijaros qué pequeña. Julios por segundo es su unidad. Bien, ese pequeño valor la hizo pasar desapercibido, como os he dicho, pero es una constante fundamental que aparecerá como dato en todos nuestros ejercicios. La energía de cada fotón, repito, es proporcional a la frecuencia de la radiación. Y hemos quedado que cuando vemos el espectro electromagnético, cuando lo vemos... Aquí estaba la luz visible. Aquí está la luz visible. Aquí estaba la ultravioleta. Aquí estaba el infrarrojo. Y hemos dicho que la longitud de onda aumentaba hacia la izquierda y por lo tanto la frecuencia aumenta hacia la derecha. Luego, si aquí está el violeta, en el momento en que la luz violeta se está comportando con naturaleza corpuscular, está formada de fotones de gran energía, porque la energía es proporcional a la frecuencia. Sin embargo, los fotones de luz roja, que tendrán menor frecuencia cuando la considero como onda, pues cuando se está comportando con naturaleza corpuscular, tendrán menor energía esos fotones. La luz a veces se comporta como si fueran ondas, a veces como si fuera o estuviera constituida por partículas. Tiene esa doble naturaleza, naturaleza dual. O sea, nunca podremos decir la luz es... Porque está mal dicho. ¿Qué es? ¿Es una onda? ¿Es un conjunto de partículas de energía? Pues a veces se comporta según el experimento de una forma o de otra. La luz se difracta y como tal, pues parece que en ese momento está actuando como ondas y como ahora vamos a acabar de entender el efecto fotoeléctrico, en ese momento se está comportando como si estuviera formada por partículas. Bueno, pues fijaros, lo voy incluso a pintar de colores. Si yo cojo luz azul, la luz azul o la luz violeta estará formada por esos fotones... A ver, he cogido multicolor. No, voy a coger de verdad el azul. Estará formada por fotones de gran energía. Fotones de gran energía. Sin embargo, si yo ahora cojo luz roja, estará formada por fotones pequeñitos. Bueno, donde la energía de cada fotón, nos la vamos a aprender ya hoy, la energía de cada uno de esos paquetitos es h nu. La energía de cada paquetito es h nu. Lo que pasa es que aquí la frecuencia es grande, la h es la misma siempre, pero aquí tengo gran frecuencia, aquí tengo frecuencia pequeña. ¿Vale? Y si fuera ultravioleta, pues fotones más grandes. ¿Qué ocurre cuando un fotón de esos llega a un metal, a un átomo del metal? Si la energía que tiene es mayor que la energía de ionización, le arranca. ¿Vale? Si es justo igual a la energía de ionización, la arranca, pero no sale con velocidad. Lo arranca y lo extrae y lo deja en la superficie del metal. Si la energía del fotón supera a la que hace falta para arrancar el electrón, le arranca y sale con una velocidad, que es la energía cinética. Ahora voy a entender las gráficas. ¿Por qué resulta que si llegaban fotones de mayor energía y mayor, por lo tanto, radiación de mayor frecuencia, no salían más electrones? No salían más, sino los mismos. Pues porque lo que importa es cuántos llegan. Cada fotón solo interacciona con un electrón. Es decir, la energía llega en forma cuantizada, llega en forma de paquete. Un paquete interacciona con un electrón y es capaz de arrancar ese electrón o no. No es algo continuo, o sea, no es la energía imaginada como una onda que llega continuamente y se puede sumar. Porque entonces no explicaría el efecto fotoeléctrico. Porque si la energía se pudiera ir acumulando, ir acumulando, llegaría un momento en que se acumularía suficiente para arrancar el electrón. Pero no es así. Llega en forma discontinua, en forma discreta, discreta, discontinua, a palabras claves. Discreta, discontinua, llena, llega un fotón. Y interacciona con un electrón. Un fotón con un electrón. Y le arranca o no le arranca el electrón. Así de claro. ¿Es capaz de arrancarlo o no es capaz de arrancarlo? Si resulta que en vez de estos fotones, nos llegan fotones más grandes, pues arrancarán los mismos electrones, solo que saldrán con más velocidad, porque cada fotón, como tiene más energía, le sobrará más de la que hace falta para arrancar el electrón. Y esa será la energía cinética. Luego, si llegan X fotones, saldrán X electrones. Solo que si los fotones tienen más energía, esos electrones saldrán con más velocidad, pero no saldrá un mayor número de electrones. Saldrá lo mismo, solo que con mayor velocidad. ¿Qué ocurre si llevan fotones con una energía pequeña? Es decir, una radiación de pequeña frecuencia. Por lo tanto, energía pequeña. ¿Qué ocurre? Que si es menor que la energía de inundación, no arrancó el electrón. Simplemente, no le arrancó. Luego, ¿cuántos electrones salen? Vamos a ver si ahora podemos entender las ecuaciones, las gráficas de antes y la ecuación del efecto fotoeléctrico. Vamos a irnos aquí. ¿Veis ahora cómo el número de electrones emitidos resulta que era 0,0,0 hasta una frecuencia umbral? Esa frecuencia umbral es justo la que hace falta para que H por esa frecuencia nos dé una energía igual a la de ionización o trabajo de extracción. También podemos llamarlo energía de ionización o trabajo de extracción. ¿Vale? Justo hasta ahí. ¿Qué ocurre si cada fotón tiene una energía mayor a la energía de ionización? Es decir, si la frecuencia es mayor que esa umbral, pues que empiezo a arrancar electrones. Pero los electrones que arranco no dependen de la frecuencia de la radiación, sino del número de fotones que llevan. Ahora, ¿qué ocurre si aún va aumentando esa frecuencia? Que, aunque salgan los mismos electrones, salen con una mayor velocidad. No había manera de entender esto suponiendo que la luz tenía naturaleza ondulatoria. Aquí tenéis la ecuación del efecto fotoeléctrico. La energía de un fotón es igual a la energía de ionización más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del electrón. Bien, este PDF os lo voy a adjuntar en la carpeta junto con el vídeo. Vamos a terminar este vídeo viendo lo último que he dicho que eran conceptos previos que hacían falta. Es ver que es un espectro de emisión y un espectro de absorción. Bueno, pues un espectro de emisión no son más que las radiaciones electromagnéticas, el conjunto de radiaciones electromagnéticas que los átomos de un determinado elemento emiten. Para que lo entendáis, pues aquí, por ejemplo, hay un tubo que tiene átomos de hidrógeno. No estoy hablando de moléculas, son átomos. Tengo que tener un gas de átomos. Estamos hablando de espectros atómicos. Los espectros de moléculas son diferentes. Esto tiene que ser átomos separados. Pues yo tengo átomos de hidrógeno y ya sabéis que cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Entonces, es un tubo en el que se produce una descarga. Veis aquí dos electrodos. Con esto, una diferencia de potencial muy fuerte le produzca una descarga y al darle esa energía resulta que el electrón de cada uno de los átomos de hidrógeno se excita, es decir, pasa a tener más energía de la que tiene normalmente. Pero claro, todo en la naturaleza tiende a esa energía que ha ganado ir perdiéndola y al perderla pues la emite. Vale, esa radiación que emite según va perdiendo esa energía que yo le he dado con la descarga, cuando lo hago pasar por un prisma lo que hago es separar todas las longitudes de onda que constituyen esa luz la separo, bueno, luz, si es que es visible y si no, en general, esa radiación porque puede ser ultravioleta y no es visible o infrarrojo y no lo veo, esa radiación, mejor dicho, la separo mediante difracción. Esto, los que han visto física pues lo han machacado muchísimo, como en un prisma las ondas se van desviando según su longitud de onda un ángulo diferente y entonces las voy separando. Si resulta que aquí tengo simplemente una placa fotográfica se va registrando la luz de diferente color, claro, color si es que es visible porque si no es visible no me vale una placa fotográfica, necesitaría un detector de radiación ultravioleta o de radiación infrarroja, pero evidentemente los primeros espectros que se estudiaron fueron los visibles porque son los que veo con los ojos la radiación que emite dentro del visible. Entonces, si vemos el espectro visible del átomo de hidrógeno que no solo emite visible pero es la que vemos pues veríamos estas líneas estas en concreto, ¿vale? Veríamos una línea roja de una determinada longitud de onda ese color, una verde, una azul y luego no es una morada sino muchas, ya lo entenderemos pero muchas juntitas que parecen una. Cada átomo tiene su espectro, es como su huella digital que le permite que le identifiquemos. Este es el espectro del hidrógeno. Ahora, luego os voy a mostrar el espectro de otros átomos. Esto es el espectro de emisión. Vamos a entender lo que es el espectro de absorción, ¿vale? A ver, esto sería el espectro de absorción. En este caso lo que tengo es, me dicen aquí luz blanca, una fuente de luz blanca, aquí tengo una muestra de hidrógeno y lo que hago es hacer que pase la luz por el hidrógeno y estudiarla que sale después de que ha pasado por él. Y esa que sale después de que ha pasado la descompongo en todos los, en este caso, si es luz, pues en todos los colores que la forman, si es que es luz y resulta que estudio eso y fijaros lo que me da, pues en vez de salirme el arco iris entero me faltan, en este caso me faltarían justamente los mismos colores que él emite. El espectro de emisión y de absorción es el mismo, es uno de los éxitos del modelo de Bohr que consigue explicar el por qué. O sea, un átomo, si emite una longitud de onda, absorbe esa misma longitud de onda. En este caso es de absorción porque yo estoy diciendo que aquí hay átomos de hidrógeno y yo estoy estudiando qué longitud de onda está absorbiendo y por tanto cuando estudio la luz que sale, esas no salen. ¿De acuerdo? En el otro era el espectro de emisión porque yo estoy estudiando las que emite. Entonces veis aquí sobre fondo negro los colorines y en el otro veis que es como el uno el complementario del otro. Sobre el fondo de todos los colores las líneas negras que son las que absorben. Bien, esto es el espectro de emisión y de absorción de los átomos de hidrógeno y consiguió explicar Bohr exactamente por qué emitía o absorbía esas longitudes de onda muy concretas que ya iremos estudiando y que en los problemas de lava es lo que me piden que calcule numéricamente la longitud de onda que emite el átomo de hidrógeno cuando pasa de tal nivel a tal nivel. Ya lo entenderemos. Pero ese tipo de ejercicio numérico es el que me piden por eso tenéis que entender muy bien los conceptos de hoy para luego meternos en el modelo de Bohr y poder luego hacer por último los ejercicios. nos vamos a ir un momento a una página web esta la podéis ver vosotros es la página web de educa plus y bueno pues tiene una parte de espectros donde viene el espectro de cada átomo yo lo que quiero es que vayáis mirando estos son espectros aquí de absorción aquí de emisión uno pues es el este es el de absorción y este es el de emisión son complementarios ya veis que aquí viene una almía negra bueno y si me muevo me va saliendo la longitud de onda que corresponde veis el rojo esta como pone 655 nanómetros ya os he dicho que el rojo rondaba los 700 cuando es muy muy rojo pues cuando es menos menos oscuro el rojo pues veis 600 y pico luego paso al amarillo el verde esto es la longitud de onda lo que aparece ahí en nanómetros azul y aquí los morados rozando el 400 nanómetros bueno pues ahí estaban los colores que yo os decía antes que emitía el hidrógeno la luz roja una esta es verde aquí no parece un verde pero es verde un azul y luego las moradas si en vez de al hidrógeno pues me voy por ejemplo al helio vale veis sale otro o sea está absorbiendo o emitiendo radiación de otras longitudes de onda me voy al litio y aparecen otros me voy al berilio me voy al boro solo quiero ver que veis que es distinto al carbono o al nitrógeno bueno pues esas longitudes de onda que es capaz de emitir o de absorber caracteriza el elemento vale caracteriza el elemento es importantísimo cuando nos llega por ejemplo luz de una estrella y yo me pregunto que de que estará hecha el núcleo de esa estrella que hay en esa estrella y como pensáis vosotros que se sabe porque evidentemente no hemos ido allí a coger a ver de que está hecha la estrella pues lo que se hace es estudiar la luz y ver que longitudes de onda la componen y si resulta que la luz tiene todas las longitudes de onda del espectro de un determinado elemento pues ya sabemos que tiene ese elemento claro cuando me llegan mezcladas las de varios elementos la cosa no es nada fácil o sea yo tengo que coger y decir todas estas longitudes de onda son el espectro de uno retirarlas y estudiar el resto y ver si contiene todas las de otro elemento es que hay otro elemento si contiene todas las del hidrógeno es que hay hidrógeno etcétera ¿vale? ¿entendéis? el espectro de cada átomo es como su huella digital bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de conceptos básicos realmente está muy resumida en la página 4 pero bueno requiere explicación y también os cuelgo el pdf de os cuelgo el pdf del efecto fotoeléctrico